Yeah, 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 yeah Low, low, D Yeah, 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 yeah This is the remix, GD Quiero me ventura A ella le gusta la candela Y todo el booty menión A ella le gusta la candela Y a mí fue quien escogió Me dijeron que te gusta candela Tienes que tener cuidado que esos queman A ti se te ve que está demasiado buena Cinturita perfect flow de sirena Y llegando a la disco Entra sin un permiso Ella se adueña del piso Y se pone a bailar Y se pone a bailar Y llegando a la disco Entra sin un permiso Ella se adueña del piso Y se pone a bailar Y se pone a bailar Ella le gusta el reggaeton Se dice andolera como Teo Tiene la corona del perreo Mueve la cadera y me envenena Nadie lo mueve como esa nena Sale a bailar y no quiere compromiso No se deja de nadie sin su permiso Lento para abajo No le cuesta nada de trabajo Lento para abajo Lento para abajo No le cuesta nada de trabajo Como lo mueve A mí me llamó Como lo baila A mí me atrapó Esa bellaquera Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh Uoh, uoh Cuando ella lo mueve Le mete candela Cuerpo natural Saca buena novela Le mete al perreo Y no le da pena Y se pega pa'l piso Pero es niña buena Eso de hangar A ella le fascina Es la dueña al party Sin ningún esfuerzo Se pega al piso Pero no es fácil Dice que le encanta Mi flow bellaco Yo soy su papi Chapi, chapi, la mami Mueve todo eso Aunque no sea fancy Cómo baila Soltera del Luna Cuando se alarde Esta vez toda la night Si se pega Otra gata Aquí no suma A las demás Que a tú le aparecen frutna Una nana como tú Que se note la actitud Que se pegue toda la night Y se suba Ahora dime que los nubes Que tengo en la cuenta new Solo suben como tú Ya me es un fan Su, como lo mueve A mí me llamó Como lo baila A mí me atrapó Me enloquece Oh, 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 oh No, oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!